Hoy nos tocan berenjenas rellenas súper fáciles en el microondas. Tres berenjenas y de relleno van a llevar unos dados de bacon, atún, tomate frito y unos dados de queso para gratinar queso rallado. Tres berenjenas. Y ahora el toque mágico, antes de gratinar, nuez moscada y pimienta negra. Gratinar 12 minutos. ¡Gracias!